¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial Horribles Noticias para Carlos Aguiñano. Ya sabéis que siempre hemos hablado de Carlos con mucha admiración, en el sentido de que es una persona de éxito, que arrasa en audiencias, que arrasa en venta de libros y que tiene una historia de tres familiar tremenda, ¿no? Recientemente ha perdido a su madre, recientemente también se ha confesado la enfermedad de su hermana y su mujer lo pasó muy mal en la época del bicho. Todo eso ya es historia de la prensa rosa, pero tenemos que comentar algo que no se está destacando y creo que es un auténtico drama para él. Y es que ya tiene 75 años y se acerca el momento de irse de la televisión, de jubilarse. Una cosa que parece, según lo ves, lejana, porque parece que está bien de salud y que se arregla bien para cocinar, pero claro, es que estamos a punto de ver un cocinero que tiene 80 años en televisión. Es verdad también que está como preparando ya a su público, intentando que la gente empiece a ver a Joseba, a su hijo, como el reemplazo natural o incluso a su hermana apoyándole. Vemos como Carlos poco a poco va delegándole peso, incluso como ha ido trabajando Joseba ya en algunos sitios y también en alguna cadena temática de A3 Media para darse a conocer, ¿no? Pero que la fecha se acerca de este cambio está ahí. O sea, 77 años para 78, algún día tendrá que jubilarse. Otra cosa es que le dejen, ¿no? Esto es un poco como otros dramas televisivos de personas que no les dejan irse porque cosechan buenas audiencias. Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis de Carlos Aguiñano? ¿Quién pensáis que debe sustituirlo? ¿O debe sustituirlo alguien? ¿Tendría que cerrar el candado de su cocina? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse. Gracias de corazón por estar ahí. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!